Llegó la agenda. Arca presenta un espectáculo imperdible. Limbo. 9, 10 y 11 de octubre, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los boletos ya están a la venta. En este monólogo veremos cómo es que uno aprende en cualquier etapa de la vida y al menos hace cuestionarnos el mundo de la educación, la violencia y la vocación de los maestros. Llega la tercera edición de uno de los eventos culturales más celebrados del país en donde participarán más de 80 artistas nacionales e internacionales con exhibiciones inéditas en las galerías más relevantes de la ciudad. Lo mejor del fotoperiodismo mundial se reúne en un recorrido de 134 fotografías que repasan los acontecimientos internacionales más destacados del 2014. La muestra se compone de 90 objetos pertenecientes a 24 artesanos profesionales. Entre accesorios, textiles, decoración, moda y calzado, esta exposición sirve como estímulo para explotar modos de producción contemporáneos. El británico que ha conquistado los escenarios más imponentes del mundo regresa a México para tocar sus éxitos en el Auditorio Nacional. Las hermanas Cassidy regresan a la Ciudad de México con un estilo mucho más extravagante que se ve reflejado en su última producción, Hard Age City. El DJ y productor canadiense Tiga regresa tras cinco años de espera. Canciones como Bugatti y A Hundred Remixes harán bailar a los amantes del house y de la música electrónica. Imperdible. Este lugar te ofrece la oportunidad de experimentar con sabores y armar tus propias hamburguesas al elegir el pan, los vegetales y los condimentos que desees. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Timeout.